La otra tarde estaba yo con mi novia conversando y pasó un perro guiando por delante de los dos No sé cómo sucedió y que quede claro aquí que poco me importa a mí Si ese perro guía o muerde yo me quedo con mi verde y no como más maní Gracias por ver el video